Durante gran parte de la sesión del lunes el Cruce estuvo cotizando en positivo, pero al final, al cierre, lo hizo muy cerca de los mínimos del día. Y ahora de nuevo lo tenemos subiendo ligeramente. Suele ocurrir que los rebotes que se ven a primera hora de la sesión europea quedan en nada cuando al otro lado del Atlántico los mercados se despiertan. Dicho esto y a la vista del gráfico, podemos ver cómo la tendencia sigue siendo bajista en todos los plazos. Cada vez que el Cruce experimenta un rebote, este no dura más de dos sesiones y termina girándose a la baja. Mucho tendría que rebotar para empezar a plantearnos que se haya podido ver un suelo de mercado.